Ayer le gusta, ayer le gusta Ayer le gusta, ayer le gusta Baila pa' mí Ayer le gusta Mami, mami, con tu body Este body es un safari Todos miran cómo bailas Hoy tú andas con un animal Ayer le gusta Mami, mami, con tu body Este body es un safari Todos miran cómo bailas Hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo Sola conmigo Baila le gusta Vente conmigo Así hay gusta Vente conmigo Vente conmigo Así hay gusta Vente conmigo Baila le gusta Vente conmigo Así hay gusta Vente conmigo Conmigo Bala conmigo Saca la piedra que llevas ahí, ese instinto salvaje que me gusta cuando se pone de pala que empiezo a mirarla en la tela, en verdad que seguimos aquí Oye papu, vamos con mis amigas para el pago, tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami We be, así yo que me gusta, you know a la que vuelto fresco, me llamo princesa, voy a coger provecho, me gusta, you know a la que vuelto fresco, me llamo princesa, voy a coger provecho Vente conmigo, sola conmigo, vente conmigo, sola conmigo, vente conmigo Bala conmigo Bala conmigo Bala conmigo Bala conmigo Bala conmigo